Este famoso Plan B que está imponiendo el presidente López Obrador y que está en la cancha del Senado aprobarlo o desecharlo, es una verdadera amenaza para la democracia, así lo dijo Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Se está proponiendo que el número de casillas sea menor, que el conteo de votos también quede en el limbo y además más del 80% de quienes trabajan en el Instituto Nacional Electoral se quedarían sin sus puestos, sin su empleo. Es Lorenzo Córdoba. En el análisis de la reforma se advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales. Primero, toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos. Segundo, el INE despliega su trabajo en el territorio en 300 juntas ejecutivas distritales, una por distrito. Esas juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital. Tercero, eliminar la estructura del permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el servicio profesional electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía. Cuarto, la Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General, y por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una comisión de administración integrada por cinco consejeras y consejeros.